¿Cómo anda Antonio Rico tanto tiempo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bueno, estamos a poco de la veda electoral, de las PASO del domingo. Los noticieros igual, en este momento, su atención está concentrada en lo que fue este crimen de esta chiquita de 11 años, de Morena, ¿no? Bueno, la verdad que me cuesta muchísimo entender el periodismo, entender cómo puede ser que hace 24 horas cualquier canal de televisión haciendo zapping está concentrado en un solo tema. O sea, la información está, el dolor de una criatura de 11 años está, uno no lo puede negar, pero me vienen un millón de preguntas a la cabeza, me vienen, a ver, ¿los periodistas nos hemos ganado o hemos perdido credibilidad? ¿No se acordaron a los encuestadores? Vieron que no hay encuesta para este domingo porque nadie les cree. No. Entonces, nadie les contesta porque nadie les cree. La pregunta hoy es si cuando hacemos zapping, escuchamos un periodista que dice que el responsable es Grindetti, que es el intendente de Lanús, que está a cargo de Independiente, o es Kravart, que es el secretario de Justicia, o es Kicillof, que es el gobernador de la provincia, o es Berni, que es el secretario de Justicia de la provincia, o es... Muchacho, no se puede, con la muerte de una criatura de 11 años, ver si podés ser el más hijo de puta pateando la pelota para el arco que a vos te conviene para ver si el sobre del mes que viene es más grande. Sí. Peor no lo puedo decir. Y largando una información falsa de que era un menor el responsable durante varias horas. Un menor era responsable, que se hacía cargo porque había robado la moto, porque lo había encubierto una persona que estaba cerca de Graboi. A ver, basura, basura y basura. El dolor, el dolor de esta criatura, uno lo entiende y le duele, pero lo menos que uno pretendería es que te informen bajo la óptica de la pura objetividad, nada más. Claro, sí. Porque no hay solución, Andrés. Sí. No hay... Mirá, antes que me llamara, estaba viendo algo que si puedo, si lo tengo acá a mano, te lo voy a leer. A ver. Dice lo siguiente, que Argentina tiene, son últimos datos, un 4,2. 4. 4. ¿Se lee bien? 4. Sí, 4. 4,2 de homicidios por cada 100.000 habitantes por año. Se hace por año. 4,2 cada 100.000 habitantes. 4. ¿Estamos? Sí. Ahora, Brasil tiene 22,3. O sea, cinco veces más. Claro. Porque dicen, no, porque acá, en esto acá ocurre... A ver, el sistema carcelario no educa. La policía no se tirotea con los narcos porque si no tendríamos todas las semanas un tiroteo que no existe. Los jueces no sirven como están porque sabiendo que pueden estar de por vida, hacen y deshacen como quieren. Los políticos no terminan de encontrarle el formato. Los periodistas mienten. Pero en esto vivimos. Se lo voy a decir de nuevo. 4,2 en Argentina. Brasil 22,3. Colombia 16,9. Ecuador 26. Repito, Argentina 4,6. Paraguay 6,2. El Uruguay de Susana Jiménez. El Uruguay de Susana Jiménez. 11,1. Alto. A veces lee al negro oro. Él debe tener seguridad porque debe vivir en un barrio cerrado. Cerrado o en algo así. Pero que hay dos veces y media más de homicidios por cada 100.000 habitantes que en la Argentina. Con esto no quiero Venezuela 8,25. ¿Cuál es de los países desarrollados el que más tiene? Estados Unidos. No es que no lo pueda arreglar Ticillop, Kraber, Grindetti o Berni. El tema de la droga es un tema que se instaló, que va a seguir. Y encararlo, los únicos países que lo han podido encarar más o menos bien es China, Japón, es parte de Occidente, donde realmente la condena. Ojo con que robés, nada más. Claro, claro. ¿Está? Sí. Bueno, qué cierre extraño, Antonio. Aunque ha sucedido ya. Insisto. Siento asco. La palabra es siento asco por el periodismo argentino. No todos. Todos, digo estos, que se aprovechan de la muerte de una criatura, de dos delincuentes hoy, asesinos hoy, que fueron a robarle una mochila porque tampoco tenían antecedentes como para decir que eran matadores. Y donde también la sociedad tiene que, en alguna medida, repensar. Dos cosas, por lo menos, para hacer algo. Primero, si hay una criatura de 11 años, hay que darle un celular. O que vaya a la escuela sin celulares y tiene un problema, que el padre le llame por celular al padre, el docente, al padre de la chica. Segunda, me van a decir que no saben cuáles son las 10, 12, 14 cuevas donde se venden los celulares, los celulares truchos. Sí. Bueno, Antonio. Nos vemos. Hablamos la semana que viene. Que ande bien.